El sumatorio, Luis, sería $2.60 por un hijo, dos hijos serían $3.40, tres hijos $4.20 y cuatro hijos $500.000. Exactamente. Bueno, ¿y la gente está cobrando en ese orden o es muy, vamos a decir, muy distinto cada caso acá en el departamento de Olguera? No, distintos casos tenemos. El monto último a cobrar es $1.180.000. Sería cuatro hijos, dos personas con discapacidad severa y una embarazada. Es el monto único. Tuvimos un caso, creo que en Félix Pérez, creo que es el que tuvimos, pero después ya se varía, ¿verdad? Algunos cobran por un hijo, por dos, cuatro, algunos sí ya, depende de cada inscrito sería ya eso, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Bueno, pero entonces, ¿y la cobrada de monto mayor, verdad? O sea que... No, 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 poco ahí. Un caso, hermano, creo que tuvimos cuatro hijos con dos discapacidades severas y una embarazada, ¿verdad? Porque sería ese, esos son los requisitos que hasta ese monto puede cobrar. Sí. Bueno, este pago no es mensual, ¿verdad? No, bimensual sería. Bimensual cada dos meses. Cada dos meses, exactamente. Sí. Ya. ¿Y cuánto hace, vamos a ser beneficiarios más o menos habría acá en la zona de Guayra? Ahora tenemos casi $12.000 de vuelta. Seguramente en abril va a estar nueva familia también. Según entiendo, ¿verdad? Depende del presupuesto del ministerio van entrando, ¿verdad? Las familias que se fueron censadas en octubre seguramente van a entrar ya a esto, ¿verdad? Vamos a ver cuando nos envíen, ¿verdad? El circular, sí, vamos a ver si es que entró o no, ¿verdad? Porque depende del presupuesto del ministerio van entrando la gente. Exactamente. Pero $12.000 por ahí ya tenemos de vuelta. Ya. A veces tenemos también familias egresadas que serían que cumplen 72 cuotas. Serían 6 años, ¿verdad? Sí, sí. Como sabrás, estos son 6 años más cobran las personas que están recibiendo este, ¿cómo te voy a decir? Sí, sí. El beneficio. El beneficio. Sí. Sí, justamente es recibir. Bueno, ¿cómo están con el cumplimiento? Porque estas son ayudas condicionadas, ¿verdad? Están sujetas a controles. Así mismo. Tenemos control en ambientes saludables. Le hacemos capacitación en ambientes saludables, capacitación en educación, control de vacunación. Hacemos un cruce con el ministerio de educación también, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que la picha a picha antes hay que ser estricto. No, la hacemos, no. También le instamos también a la gente que haga eso también una capacitación en ambientes saludables para que haga su huerta, por ejemplo, para el alto consumo y la venta incluso. Exacto. Tenemos mucho, tenemos feria, incluso también la mayoría de los inscritos más en Paso Jovay, Colonia Independencia y en Yumi. Exacto. Incluso cuando hacen la feria, incluso una familia saca mucho, con el 800, casi un millón, 600, sacan por ese día que hacen la feria, ¿verdad? Una familia nomás yo te digo. Sí. O venden mil hay productos fuera o etcétera. Ya, ya. Muy bien. Excelente. Era nada más para eso nuestra consulta. Gracias, señor Miranda. No, ya estamos todavía con los pagos que no correspondieran a Luis. Sí. O sea, tiene 14 días hábiles las personas que están prescribiendo modalidad en Tandiquierna. Ya, ya. Algunos no pueden irse porque a veces se amontonan toda la gente, ¿verdad? En el banco y entonces algunos quieren dejar su hijo también para irse. Entonces tienen que llevarlo a la escuela, se van de vuelta. Entonces tienen 14 días hábiles para ir a cobrar.